Este domingo 5 de marzo de 2023, falleció a los 71 años Gary Rossington, el único miembro original superviviente de Linear Skinner. Había padecido graves problemas de salud desde hace años, de hecho tuvo un quintuple bypass, un infarto en 2015 y hace dos años fue operado de emergencia. Pese a lo anterior, la banda informó del deceso, pero no dio a conocer la causa de su muerte, además se pidió respeto para los familiares del músico. Con nuestro más profundo afecto y tristeza debemos anunciar que hoy perdimos a nuestro hermano, amigo, familiar, compositor y guitarrista Gary Rossington, mencionó la agrupación en su cuenta de Facebook. Gary está ahora en el cielo con sus hermanos tocando cosas hermosas, como siempre ha hecho. Por favor tengan a Dale, Mary y Annie y toda la familia Rossington en sus plegarias y respeten la privacidad de la familia en este momento difícil. A lo largo de su vida, este famoso sobrevivió a diversos accidentes. En 1976, chocó su auto contra un árbol. Al año siguiente tuvo un accidente aéreo, donde murieron cantantes Ronnie Van Sant, el guitarrista Steve Gaines y la vocalista de apoyo Cassie Gaines. Pese a verse roto los dos brazos, una pierna y sufrir perforaciones en el estómago e hígado, logró sobrevivir. Gary Rossington llegó al mundo el 4 de diciembre de 1951 en Florida, Estados Unidos. Fue criado por su madre tras la muerte de su padre. Si bien amaba el baloncesto, logró combinarlo con su otra pasión, la música.